1, calle 7 Arranca la competencia de damas en este preciso momento Obviamente la misma dificultad que para los caballeros Vamos a ver como logran desarrollar en el circuito Este trío de competidoras Acá, chiquitas pero poderosas, cada una de ellas Vemos a Mónica, también a Lisette Y por supuesto a Denise tratando de meterle velocidad en este instante Cada una de ellas realmente muy cerca a una de la otra Campanada prácticamente al unísono Las tres al mismo tiempo, vaya manera ¿no? De iniciar una prueba Vamos a ver como se dará la misma Y si es un tema de rendimiento Los fallos que pueden ser fundamentales a la hora de hacer el tiro También los fallos se pueden presentar al pasar por el cilindro Ahí la profe casi cae, se logró mantener Vemos que en este momento tiene dificultades La teacher en subir Mientras tanto esto lo aprovecha Mónica Lee Para tomar la delantera Entonces Denise y Lisette muy cerca Una de la otra Mónica Lee sabe que en este momento Sus posibilidades de ganar la prueba se incrementan al estar adelante Y justamente si no comete errores Tratará de mantenerse de la misma forma Vemos a Lisette que ahora está en el segundo lugar Denise que trata de atacar en este momento en la tercera posición Pero muy cerca una de la otra Allí prácticamente parejas en este preciso momento Las competidoras tratando de hacer las cosas bien Cada una con su técnica en particular Vemos como Denise lleva la bolsa de peso como si fuera un bolso Sí, así Al mejor estilo del mall Ahí la vemos llegando y tratando de hacer su anotación Pero el resto de competidoras le saca una ventaja Ahora Lisette pasa a la posición superior Mónica se encuentra muy cerca Acá están prácticamente una detrás de la otra La profe que sigue adelante Preparada en este momento La profe tratando de minimizar cada uno de sus errores Ella lo había mencionado en una de las últimas entrevistas que tuvimos Antes de iniciar las etapas verdes Iba a tratar de enfocarse Y me parece que para ella se ha dado un buen día de competencia Por lo menos hasta este momento Lisette que continúa Y parece ser que no desvanece en su esfuerzo De seguir marcando en la competencia Se le ve bastante concentrada en su objetivo Que no es más que sumar y poner un tiempo óptimo Para así llevarse esos 300 puntos Recordemos que acá solamente los tres mejores tiempos Son los que van a sumar Ahí está Lisette rápidamente que tiene la oportunidad De anotar Primera posición para ella Vemos que Denise cae Esto le permite a Mónica Ahí estar en este segundo lugar Y tener una distancia bastante importante Con respecto a la competidora Que es la actual campeona de Calle 7 Panamá Por supuesto Denise Que tira Anota Ahora tiene que seguir adelante Lisette realmente se ha visto muy bien en la competencia Habrá que ver a cuántas vueltas Es esta prueba en particular Ya veremos qué nos indica producción Pero el esfuerzo es máximo En tratar de seguir adelante Y obviamente tener una responsabilidad De sumar puntos Y no solamente se trata de este hit Sino del que viene a continuación Sigue la competencia Entonces ahí está Lisette Lista Para marcar Una campanada más Ahí vemos entonces A la teacher Que sigue adelante En este preciso momento Tiene Siete campanadas Cuando Mónica Llega A su séptima Y según nos indican Damas Esto será A diez Campanadas Estamos hablando de que En este momento Mónica Y Lisette Al igual que Denise En este preciso instante Tienen Tres campanadas más Por hacer Para así terminar La prueba Mónica Lee Llegando a la posición Lista para hacer su tiro Y sin ningún tipo de problema Logra anotar Vemos Que la profe Lista para dar Su octava campanada Tratando de medir La posición De sus retadoras En la prueba Para así Seguir adelante Y esforzarse Al máximo Vemos entonces Que continúa en este momento La competencia para Mónica Que pone su octava Denise también Se acerca En este momento La bailarina Entonces Cuando Lisette Anota Y se le ve Bastante cómoda A la teacher En este momento En esta toma en particular Que vimos hace un rato Se podía ver la distancia Que existía entre ella Y Mónica Lee Que tira Y anota Pero la teacher La pueden ver Al final Está por tocar La campana Y hacer Su última campanada Mónica también está por llegar Vamos a ver Que pasará Señoras y señores En este momento La teacher Requiere de ella misma Para así Ganar esta prueba En particular Si no comete errores Me parece Que para ella Estaría sumando Una posición importante Aunque viene De manera silenciosa Por allá Mónica Lee Que se está acercando Ya la vio Obviamente la profe Cuando se acercaba Por allá Intentó meterle velocidad En el último instante Mónica Vamos a ver Que sucederá Y epa Se pone esto picante Candela Oye Y Lisset Al final Toca la campana Primero Denisse Tendrá que terminar Su tiempo Para así ver Entonces Cómo va El segundo hit Anota Denisse Ahora a regresar Cuando la lucha Fue encarnizada Por esa primera posición Vemos que Denisse Va a subir la estructura Va a seguir adelante Y a colocar Su última campanada Buena prueba Sobre todo Al final Cuando Mónica Trató de revertir La situación Pero Lisset Se quedó Con el primer lugar Marco Así es Ramiro Y obviamente Están agotadas Las tres competidoras Un poco más entera Se le ve A Denisse Probablemente Guardándose Para una siguiente prueba Ya ha sumado puntos Está liderando la tabla Pero todo puede cambiar A partir De esta prueba Por acá Está Mónica Lee Exhausta Totalmente También Lisset Casi la alcanza En la última Campanada Pero Queda de primero La profe En este primer hit Femenino Vamos a hablar un poquito Con ella A ver Lisset Te vemos muy concentrada Te vemos preparada La invitaste velocidad Y quedaste primera Vamos a ver si el tiempo Es suficiente ¿Cómo te sientes? Bueno si Traté de no De mantener el ritmo En un momento Bajé Pero de una vez Me recuperé Este Eso es parte De la estrategia Y bueno Todavía falta una prueba Esperemos Primero Dios Que Ante todo Salir victoriosa En esa última prueba También Llegarle con todo Le pido A este público Panameño Por esos 10 puntos Que en realidad Sé que serán Muchos de ayuda Y nada Feliz Contenta Por haber ganado Esta prueba Pero como les dije Falta una prueba más Así que No se despeguen De su televisor Ahí está La profe Pidiéndole a todo Panamá Recuerden que ustedes También pueden darle 10 puntos Importantísimos A cada competidor No se despeguen